En Guatemala se han ganado importantes batallas a la impunidad por la determinación y la valentía de un grupo de profesionales del derecho, nacionales y extranjeros, comprometidos con la causa de la justicia. Como ellos, todos sabemos que para consolidar el Estado de Derecho es ineludible la formación y permanencia de instituciones guatemaltecas presididas por guatemaltecos que garanticen el cumplimiento de la ley, la transparencia en la gestión de gobierno y la persecución implacable a quienes cometan delitos.